El AD36 es una herramienta compacta, portátil y poderosa. Este equipo nos permite leer un código PIN desde el módulo de inmovilizador en las marcas Volkswagen, Seat y Audi, en Sistema 1. Aunque este tipo de inmovilizadores no son muy comunes, el equipo nos ofrece una lectura de código PIN confiable. El modo de uso de este equipo es por medio de un software cargado a la PC, el cual nos ofrece la lectura del buffer de información como el código PIN. Los vehículos soportados por esta herramienta son inmovilizadores con identificación Z3Z y con conectores de 6 pines. En los vehículos donde es más común encontrar este tipo de inmovilizadores son algunos Volkswagen Cabrio y Seat Toledo. Gracias por ver el video.